Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado, porque nadie me ha querido conmigo Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Yo soy así como el niño aquel Como el hombre aquel que es la mujer Y quisiera dar lo que hay en mí Todo el cambio de un mistero Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir su amor ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.